Con la finalidad de que la sociedad participe en su experiencia, ideas, opiniones y vigilancia en cada una de las acciones que se realizan en los municipios de Chiapas a favor de los que menos tienen, se integró el Consejo Estatal de la Cruzada contra el Hambre, acto encabezado por el gobernador Manuel Velasco Cuello, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Javier Nérmer Álvarez. El Consejo Estatal está integrado por el presidente, un secretario ejecutivo, así como consejeros de reconocido prestigio en los diversos temas relacionados con el ciclo alimentario, el desarrollo social y el combate a la pobreza, provenientes de los sectores privados, sociales, así como los ámbitos académicos, profesionales o científicos, en tanto que los consejeros están conformados por representantes de organizaciones de los sectores privados y sociales, las instituciones académicas y de organismos e instituciones internacionales. Velasco Cuello reconoció que es casi un año del arranque de la cruzada. El gobierno federal duplicó el presupuesto para Chiapas por más de 10 mil millones de pesos en beneficio de los municipios de más alta marginación. Porque su trabajo va a ser muy valioso en la tarea de cuidar que los recursos que se apliquen en la cruzada nacional contra el año, en los recursos que se apliquen en los municipios que integran la cruzada en el estado de Chiapas, sean para acciones y obras prioritarias, bien ejecutadas y sobre todo que no se usen con ningún otro fin. Entre sus funciones, el Consejo podrá emitir opiniones y formular propuestas, impulsando la participación de la ciudadanía y de las organizaciones en la operación, seguimiento y evaluación de la estrategia, y propiciará la colaboración de organismos públicos y privados nacionales y extranjeros, así como la relación de estudios e investigaciones en el marco de la cruzada nacional contra el hambre.